¡Suscríbete al canal! Con motivo de la reflexión por el Día Internacional de la Mujer, el Teatro Bar El Vicio, liderado por las reinas chulas, preparó una programación especial durante marzo. Si está el 8 de marzo, pues ya nos agarramos parejo todo el mes. Y entonces pues tenemos una programación muy divina, muy divinísima. Yo soy Chabela, los sábados a las 23.30 horas. 50 sombras de Fer con Fernanda Tapia, los viernes casi a la medianoche. Angelique con Muriel Ricard, los sábados a las 7.00. El Evangelio según Santa Rita, del 29 al 31 a las 9.30. Paloma querida y soy bárbara con hora huerta, viernes y sábados del 16 al 24. Las Luz y Fuerza, el jueves 8.00. Y Susana Zabaleta, el 15 de marzo. En el sueño de una noche medieval, la mafia cabaret presenta uno de sus espectáculos de repertorio. Habla sobre los dos temas, me parece que más sobre los tacos de canasta. No, no es cierto. Habla sobre el asunto de la trata de mujeres, en fin, en esta cosa que hacemos en el cabaret, que parece que nuestros temas de pronto son suicidas. Porque, ¿cómo hacemos comedia con esos temas? Justamente hablamos desde otras perspectivas y hacemos que el público un poquito se entere, tome conciencia de estos temas. Las propuestas escénicas invitan a la defensa de los derechos de las mujeres y contribuyen a enriquecer la discusión y la conciencia para erradicar estereotipos. Todo para reflexionar en torno a las mujeres, a las distintas maneras en que somos mujeres, en que nos hemos apoderado de los espacios en los que hemos intentado soñar y ser libres. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas.